qué tal amigos saludos bueno pues aquí tenemos este porche en 2001 miren una hermosura de carro para los que piensan que bueno si es es difícil trabajar en estos carros por el hecho que tienen el motor aquí en la parte de atrás pero pues todo se puede verdad ahorita pues nomás para que vieron les voy a mostrar lo fácil que es cambiar una calavera de éstas en caso de que tengan un foco roto cualquier cosa pues ya van a verlo lo fácil que es quitarla y bueno para abrirla para eso tenemos que abrir la cajuela de atrás y aquí ahí está ahí abrió vamos a ir a esta parte abrimos la cajuela y lo único que tenemos que hacer es quitar este 10 milímetros que está aquí cuenta les muestro donde deje la aquí la traigo un dadito 10 a ver ya salió y miren lo fácil que es y aquí pues ya tenemos acceso a todos los foquitos aquí salen bien bien fácilmente y si tienen que reemplazar la calavera porque se les haya quebrado o cualquier cosa pues solamente la consiguen y aquí pues se desconecta todo solamente le presionan aquí y sale la salen el conector nada difícil para los que tenemos la idea de que los porches son bien complicados de arreglar pero realmente realmente no algo algo sencillo como pueden ver en otros carros tenemos que quitar si quieres quitar la calavera tienes que quitarla hasta la defensa tienes que quitar muchas cosas y en este pues así simplemente un tornillito 10 milímetros y es todo lo que tenemos que hacer nada complicado ahora si fácilmente lo ponemos para atrás aquí lo apretamos nada más una cosa muy importante aquí esto esto alrededor es plástico al momento de apretar el tornillo no lo aprieten mucho solamente al llegue y un poquito más es para que no se no se mueva bastante y pues ya sería todo este porque si quebran el plástico pues entonces si va hay hay problemas verdad van a andar ahí suelto pero pues bueno entonces amigos ha sido un gusto espero les les gusta el video cuídense y nos vemos la próxima y